Julián Felipe Sánchez Díaz comentaron que hablaras sobre los proyectos que he iniciado me presento como abogado, he especializado en derecho constitucional y administrativo cursé, o mejor cursé no, pasé como deportista paralímpico hayendo dos preseas doradas para Bogotá e interligadas a nivel nacional actualmente soy maestrante de la Universidad Nacional de Colombia en la maestría en discapacidad e inclusión social aquí yo vengo primero que te voy a hacer es una lectura la verdad que desde los sentires propios, desde lo que ha sido esta experiencia nueva a raíz de un accidente que tuve, un accidente automovilístico me enseñó a conocer el mundo de la discapacidad de la discapacidad y la corporeidad quiero que se hagan la siguiente pregunta ¿qué es necesario para que ustedes el día de hoy, esta mañana se hayan podido vestir? ¿qué creen ustedes? movilidad corporal un cuerpo un cuerpo y una voluntad ¿verdad? una toma de decisiones con esta pregunta voy a iniciar la ponencia titulada personas que desde sus corporeidades intentan ser ciudadanos dentro de entornos opresores lo que vamos a ver es una diálogos entre ciudadanía corporeidad discapacidad y entorno las personas con corporeidades otras a través de la historia han sido exiliadas oprimidas ignoradas ausentadas por una sociedad de la cual también hacen parte un grupo mayoritario de personas con corporeidades que cumplen con estándares impuestos por ellas como el ver el oír moverse y sentir desde lo físico o el pensar desde lo cognoscente entre comillas normalmente establecido sin aceptar otros tipos de procesos cognitivos estas exclusiones se ven reflejadas en unos tipos de entornos construidos para el buen vivir de unos creando una serie de barreras para otros aún así para que estas personas integrantes de unas barreras perdón integrantes de una sociedad logren el desarrollo de sus capacidades y proyectos de vida es indispensable que estén articuladas con un entorno facilitador de sus objetivos antes de entrar a hablar de sociedad hay que tener en cuenta en realidad que el núcleo esencial está conformado por personas integradas por un alma y un cuerpo donde la primera es una esencia intangible y el segundo es materia pura que nos permite estar en el mundo según Liva Kogan es un organismo concreto que nos posibilita la experiencia perceptiva siendo ese estar en el mundo en el cual el sujeto va a vivir toda su vida perdón siendo ese estar en el mundo en el cual el sujeto va a vivir toda su experiencia corporal en el día a día asimismo estos cuerpos van a ser construidos y moldeados dependiendo en las condiciones sociales que se les impongan ese grupo de personas se traduce como comunidad que viene siendo el siguiente paso para que exista cualquier sociedad que en términos de Mariano Azuela la define abro comillas cuando hablamos de comunidad damos a entender cierta unión entre personas fundada en un valor común así existe una comunidad de raza una comunidad de amor y también una comunidad de interés cierro comillas ahora siguiendo por la misma línea del autor plasma el concepto de sociedad diciendo abro comillas cuando la unión creada por un valor común es sometida a una determinada organización que le preste forma consciente y definida la comunidad se transforma en sociedad cierro comillas entonces se entiende que para lograr ese valor común debe existir un estrecho engranaje entre lo social y el entorno en el cual se desarrolla de no ser así se configuraría un entorno resistente a brindar soporte a la persona como punto de partida y para una mutua y satisfactoria relación interactiva estos entornos diseñados y construidos por personas ubicadas en la colonialidad del poder que no reconocen la existencia de otras vidas posibles cuerpos otros que más bien su tendencia es a normalizar a ese grupo de personas que han denominado como entre comillas minorías que tal vez sabiéndolo o no han generado una grave vulneración a sus derechos civiles políticos económicos sociales entre otros y peor aún han logrado despojarlos de su ciudadanía fomentando el cierre de los espacios políticos la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática generándose una injusticia social que va a impedir de manera plena y efectiva su participación en la sociedad en condiciones de igualdad a las demás esta mencionada ciudadanía es considerada como un abro comillas según Marshall un estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad los beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica abro comillas se puede afirmar que los derechos de ciudadanía en un comienzo fueron determinados por un exclusivo grupo de cuerpos con características similares excluyendo a un grupo minoritario el cual no correspondía a ese tipo de características dicho de otro modo por parte de la sociedad es inevitable la indiferencia existente frente al reconocimiento del otro entendido a ese otro como la persona sujeto de derechos antes de ser catalogada y etiquetada como persona en situación con o en condición de discapacidad pero estos derechos y obligaciones no siempre han sido reconocidos y otorgados en la historia a todos los miembros integrantes del colectivo social grupos sociales como las mujeres los afroamericanos los ecologistas minoristas minorías culturales entre otros se han organizado sistemáticamente en la creación de movimientos sociales creándose un nuevo concepto de ciudadanía que desde yo es planteada como ciudadanía de la diferencia para expresar Eduardo Díaz Velázquez inicialmente este término de ciudadanía se aplica a otros colectivos y grupos sociales que tradicionalmente han sido excluidos de la condición de ciudadanía por esto al diseñar entornos o ciudades no amigables con todos los integrantes del conglomerado social se está generando que se siga multiplicando esa desigualdad de condiciones en la participación de las personas en situación de discapacidad en relación con las demás causando que no puedan vivir este lugar acá el que está allá afuera la ciudad un pavimento asfalto culturas zonas verdes edificios y una serie de construcciones en donde confluye se relacionan comparten ruedan caminen caminan juegan o simplemente se rozan una diversidad de subjetividades o experiencias encarnadas en corporalidades disientes corporalidades como nacionales extranjeros autoridades públicas representadas en la policía vendedores cuerpos rodantes blancos afros mestizos niños niñas hombres mujeres y toda una interseccionalidad una parte hago una pausa para contar la experiencia de que lo fuese de que fue sentarme a escribir esta parte que era la ciudad para ello me dirigí me dirigí a lo que es la ciudad fui a Corferias estaban en un evento llegaba un youtuber aquí a a Colombia yo dije no pues perfecto ya toda la diversidad cantidad de gente me di cuenta de la diversidad y y de muchas cosas que cuando uno sale a caminar simplemente va como antiguamente estaban los caballitos de zorras mirando al frente a veces es importante vivir la ciudad y muchas personas no llegan o no logramos en algunas ocasiones a vivir esos entornos y esos espacios continúo los entornos diseñados y construidos por personas ubicadas en la colonia del poder que no reconocen la existencia ah no estoy ok espera para no ir tan lejos voy a relatar dos experiencias que me sucedieron en la ciudad de Bogotá no sin antes hacer mi adscripción corporal me identifico como una persona con una corporalidad otra o en situación de discapacidad y no una persona con discapacidad que es como actualmente la convención de los derechos de las personas con discapacidad nos reconoce como diría Dorotea Gómez es una decisión político-personal para contrarrestar la idea prevaleciente en el imaginario social ¿cuál es el objetivo? darle a entender a las personas que la discapacidad no la tienen los cuerpos yo no tengo discapacidad la discapacidad la crean los entornos y las actitudes a través de la construcción de barreras barreras bien sean arquitectónicas políticas jurídicas económicas las que son más difíciles de romper que son las actitudinales ahora sí sin más voy a contar la primera experiencia lugar alcaldía mayor de Bogotá evento premiación deportiva a nivel distrital hechos ese día de galardones me dirigí a la alcaldía mayor de Bogotá en el momento en el cual quise ingresar en mi silla de ruedas por la entrada los policías que vigiliaban esa entrada me dijeron qué pena pero por aquí no puedo entrar porque son solo escaleras le toca dar la vuelta y entrar por el parqueadero por la novena resistencia es mi posición de resistencia dada la infraestructura de la alcaldía mayor de Bogotá una persona que desea ingresar en silla de ruedas no le es posible por la entrada principal por el contrario debe realizar su ingreso por la parte de atrás es decir por donde entran los vehículos en este caso no existe un entorno realmente accesible pensando de manera integral y recíproco en el cual se puede ejercer con dignidad la ciudadanía más bien se está frente a un escenario inestable cuando voluble o aleatoriamente lo tiene en cuenta o no ¿a quién tiene en cuenta o no? pues al ciudadano una persona sujeta de derechos y obligaciones segunda experiencia lugar Bogotá barrio El Recuerdo evento lo titule así vivir la ciudad vivir la ciudad en este caso hacer compras al éxito de la 68 con Américas hechos un domingo de abril de 2016 tomé la decisión de dirigirme con mi prima por apoyo a mi enfermero a disfrutar un día de compras en el éxito nos ubicamos en un paradero del SITP a esperar transporte público luego de esperar aproximadamente unos considerables 20 minutos por fin llegó el primer bus al abrir sus puertas lo primero que nos encontramos fueron unas barreras llamadas escaleras al preguntarle al señor conductor si tenía plataforma o cama baja para poder acceder la respuesta fue un rotundo no sin embargo como el pueblo colombiano es tan colaborador algunos de sus pasaderos no dudaron en decir tranquilo nosotros le ayudamos a subir yo le dije muchas gracias pero pues en realidad es muy riesgoso y la silla no cabe por la entrada luego de esto le preguntamos al conductor si por esa ruta pasaban buses accesibles la respuesta de este fue sí pero toca esperar hicimos la tarea y después de estar esperando algunos prudentes 40 minuticos por fin llegó el que creíamos nos iba a llegar a nuestro destino nos iba a llevar a nuestro destino final pero como era suponerse este vehículo tampoco era accesible la resistencia la ley estatutaria de 1718 le dio un plazo de 10 años al sistema masivo de transporte para ser accesible y lo más indignante es que a los contratistas se les exige en el contrato que tenga una flotilla de buses de la recible cantidad mínima del 2% con accesibilidad es injusto como desde el mismo estado se permite la vulneración de los derechos de las personas que vivimos con otras corporidades es una cuestión más allá de una responsabilidad constitucional un respeto y un reconocimiento del otro entender que existe otra persona más allá de los que caminan de los que oyen o de los que ven ahorita hablaban de la accesibilidad del transporte a nuestras anteriores compañeras y aquí quiero compartir un video que desde la organización de la cual yo soy fundador y lidero y ahorita más adelante voy a hablarles acerca de un abrebocas de Empoderemos el país y me pone el video ¿Seguro? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.